Fernando Clavijo pudo ver imágenes de la manifestación a la que acudieron 5.000 personas y que exigía la ubicación de un servicio de radioterapia en Lanzarote. El líder autonómico dijo que este asunto hay que tratarlo con rigor y no con mentalidad cortoplacista. Lo más importante es que esas personas sean atendidas por las mejores profesionales para curarse. O sea, el objetivo no es que te traten en la isla de Lanzarote. El objetivo primero es curarte. Y si te garantizan que curándote te pueden tratar en la isla de Lanzarote, pues oye, fantástico. Y en esa línea tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque todos los indicadores para tener una unidad que funcione a pleno rendimiento y con garantías para el paciente se ha hablado de un millón de habitantes. Próximamente visitará la isla el nuevo consejero de Sanidad para evaluar la situación. Por ejemplo, si se puede ubicar un servicio para la atención de todos los cánceres y definir una hoja de ruta. Porque existe un informe técnico de la época de Jesús Morera que desaconseja la ubicación de este servicio en la isla. Nosotros ahora tenemos que ver en qué estudios se basó el equipo anterior de la consejería para poder decir que no era viable para analizarlo. El presidente del gobierno también dice estar dispuesto a negociar con red eléctrica el trazado de las torretas aéreas del sur. Lo que no podemos poner en peligro son los plazos que nos marca el ministerio. Porque entonces nos quedaremos en el discurso de siempre, de barra de bar o de café, en el que, no, sí, hay que apostar por las renovables, pero nunca se apuesta porque para poder enchufar donde produce la energía, con el viento, con el sol, en la red, necesitas estaciones transformadoras y necesitas tendidos para poder pasarla. Pero clavijó a feo a las instituciones locales no presentar alegaciones al proyecto y ahora criticar a la CODMAC y exigir que se revise el acuerdo.